Muy buenas tardes a los señores miembros de la prensa. El Ministerio Público en esta fecha presenta a la sociedad guatemalteca los resultados de investigaciones importantes que se han llevado a cabo en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El caso que hoy traemos para presentar a la sociedad lo hemos nominado impunidad y despojo, caso Génesis, donde precisamente por la naturaleza de los hechos delictivos que se van a presentar este día, donde se investigan los delitos de usurpación agravada a la asociación ilícita y lavado de dinero de otros activos, donde tenemos participación de gente del área del PT, tenemos participación de notarios públicos, participación asimismo de funcionarios del Fondo Nacional de Tierras. Surge esta investigación derivada de una denuncia hecha por la IBE, donde ponen en conocimiento operaciones financieras que trascienden de la normalidad, donde surgen como principales actores el ciudadano Walter Ortulio Mendoza Mata, Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, y acá un entorno familiar del señor Mendoza Mata. Asimismo, derivado precisamente del despojo de tierras, por eso hemos hablado de impunidad y despojo, porque precisamente es el aprovechamiento de la fuerza, del poder para despojar a campesinos del área del PT que habían sido beneficiados por el Fondo de Tierras con el otorgamiento de fincas para que ellos pudiesen llevar a cabo su vida con normalidad. Sin embargo, como he mencionado acá, es el uso de la fuerza y del poder, donde primariamente son despojados de las tierras, las cuales luego a través de informes se hacen ver como que las tierras han sido adquiridas de manera lícita, y es donde hay intervención de los funcionarios del Fondo de Tierras. Al final estamos hablando del despojo de 28 fincas, que igualmente podemos estar hablando inicialmente de 28 familias afectadas. Como es el conocimiento general de la sociedad en PT, pues las familias son numerosas. Entonces, cuando hablamos de 28 familias, podemos estar hablando de que no es únicamente 28 víctimas, sino probablemente estamos hablando de un número importante de víctimas. Donde hay un aprovechamiento de 24 millones 56 mil 827.47, que es el estimado que al final se hizo después de los análisis de auditoría de los análisis financieros. El día de hoy se hizo el operativo para poder dar con los sospechosos en este caso, del cual tenemos 15 en la lista, y podemos decir que se alcanzó el éxito esperado, toda vez que de esos 15 hubieron 14 personas detenidas, es decir que hay una persona actualmente pendiente de ser detenida. En estos momentos precisamente se coordina con el juzgado de Izabal la recepción de las declaraciones de estos sujetos en relación a las imputaciones que puntualmente se les formularán. Voy a dejar en el uso de la palabra al señor comisionado Iván Velázquez para que él pueda presentarles a ustedes en modos operandi de esta estructura criminal que como les digo estaba encabezada por Walter Octurio Mendoza Mata y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Gracias. Gracias.